Ganar el Mundial ahora o nunca fue lo que dijo Lionel Messi. Dice que se siente bien, que hay química en la selección de Argentina. Logrará a Lionel Messi hacer historia con su selección este verano. ¿Qué pasa? Es la última oportunidad. Yo creo que después de esta, Lionel Messi no va a poder tener la oportunidad de jugar un Mundial en plenitud de condiciones. Lo sabe Jorge Sampaoli y es poco el tiempo que queda para trabajar. Hay que armar una selección en torno a la figura de Lionel Messi porque es el único que tiene un lugar seguro en el once de todas, todas. Es el mejor futbolista del mundo, no puedes desaprovecharlo. Pero eso ha llevado a descarte de jugadores importantes que mucho podrían aportarle a la albiceleste. No poder contar con Dybala, con Icardi, que parecieran ser ya sentenciados por Sampaoli porque no están a top a la altura de esta selección de Lionel Messi. No selección de Argentina, yo la llamo selección de Lionel Messi. Lo tiene claro Sampaoli. Hay poco tiempo para trabajar, hay que armar la selección que se replique lo que sucede con el FC Barcelona, pero en la albiceleste. Algo que hasta ahora ningún técnico de los que ha tenido Argentina con la posibilidad de jugar con Lionel Messi ha podido hacer. Tú dices, la responsabilidad cae sobre Lionel Messi. ¿No es demasiado sobre sus hombros? ¿No crees que hay que tratar de quitarle un poco de presión y jugar más con jugadores que le puedan ayudar? Debería ser, pero hay un listón altísimo puesto en 1986 cuando Diego Armando Maradona justamente se echó encima un equipo y lo llevó a ganar la Copa del Mundo. Eso no ha sucedido con Lionel Messi. Esa es la versión del mejor futbolista del mundo que el argentino de a pie quiere ver. Ese es el jugador que todos esperan. Ese es el jugador que todos quieren ver en la Copa del Mundo de Rusia 2018. No sé si Argentina le va a poder ayudar para lograrlo. Bueno, rápido antes de irnos. ¿Lo logra? ¿Logra ser campeón del mundo Lionel Messi este año? Me van a matar, pero yo creo que no. ¿Quién te va a matar? ¿Quién te va a matar? El producto es Marcelo. Yo creo que no. Yo sí llevaría a Dybala y a Icardi porque en una de esas te resuelven el juego al igual que lo puede hacer Messi. No importa quién sea, el chiste es ganar. Puede hacerlo totalmente. ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios. Nos vemos a la próxima. Richard Mendes, Hugo Bernal. Esto es ESPN Digital.